Si en la ciudad de Río Tercero nos remontamos a algunos meses atrás, vemos lo que evidentemente todo lo trabajado desde el Centro de Estudios Eduardo Candelero en relación al ambiente, a las necesidades, a la posibilidad de implementar este sistema Girsu en la ciudad de Río Tercero fue altamente positivo. Tal es así que ahora contamos a partir de esta nueva gestión de Marco Ferrer con un área específica para economía circular. Así que vamos a hablar acerca de lo trabajado y de lo que se viene en relación al ambiente y al cuidado y lo que significa tener un área de economía circular en nuestra propia ciudad, la ciudad de Río Tercero. Por eso estamos con Ángel Berrino, quien es el coordinador y el referente de esta nueva área que aquí comienza, pero que viene con todo este trabajito de fondo. ¿Cómo estás Ángel? Hola Flavia, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien acá, con bastante trabajo. Se ha trabajado mucho y fue tan evidente porque no solamente a partir de lo que se ha logrado en esta carta orgánica que es tener implementado Girsu y todo lo que hace a que esto se pueda aceitar cada vez más y que podamos tener esta recolección diferenciada de residuos entre otras políticas públicas. También es necesario hablar de lo que significa hoy en este contexto la economía circular. Sí, como vos bien lo has comentado, hablar hoy en día de ambiente, hablar hoy en día de residuos, todo eso engloba a una premisa, a una acción de tratar de gestionar todo eso en un marco de la economía circular. Economía circular es justamente eso, tratar de transformar la producción, como comúnmente se decía, una producción lineal a una producción circular, sino que de todos los procesos que existen, de manufactura, industrialización y demás, tratar de identificar y de gestionar cada residuo, que antiguamente basura, residuo, hoy en día ya el concepto es industrialmente se está manejando como recurso, son todos recursos. Entonces lo que a un proceso le puede llegar a ser como un sobrante, como un residuo, para otro es una materia prima, para otro es un elemento a que sacarle jugo. Entonces todos estos conceptos se engloban en lo que se conoce hoy en día como economía circular. Bien, es importante tener quien gestione a partir de ahora, de lo conocido, de lo que se viene trabajando ante también otros organismos. Es decir, no es lo mismo contar con un área específica de economía circular que no tenerla, donde a veces hay que improvisar ciertas acciones, hablar con referentes a nivel provincia, a nivel país. Justamente Marcos en esta gestión, él ha tomado esto como una bandera en el sentido de que nosotros venimos trabajando desde el equipo técnico Girsu y en esta gestión Marcos intenta en cierta forma profundizar todas estas gestiones dentro de un marco de una dirección de economía circular. Pero en realidad es seguir trabajando, profundizando y gestionando todo lo que se puede. Estamos hablando de obtener permisos, estamos hablando de la puesta en marcha de la planta, hay que trabajar en recolección y en todas las aristas de esta gestión integral de los residuos. Entonces todos los eslabones que forman parte de esta cadena de la gestión, hay que trabajarlo, ¿no? Bien. De lo que se vino trabajando, Ángel, ¿qué van percibiendo ustedes desde estas áreas que son tan sensibles al, bueno, hoy hablar de cuidado ambiental pareciera que hay mucha más conciencia que décadas atrás? Pero ¿qué perciben ustedes? ¿Que para la gente es un problema entrar en esto de la economía circular o es algo que se está necesitando y lo pedían? Por un lado se está necesitando, siempre lo dijimos, nuestra ciudad o con nosotros como ciudadanía estamos en cierta forma atrasados en esto. Y lo que sí hemos visto en este último año y medio, hay muchos, nosotros estamos trabajando con recuperadores, con educación ambiental y nos dimos cuenta que en la sociedad el tema está muy ávido de proactividad. Entonces nos hemos dado cuenta que comenzamos a trabajar y a reconocer algunos recuperadores y en el trayecto, en el proceso surgieron un montón más. Algunos que hacían su actividad propia, otros que han visto esto como una posibilidad de desarrollo económico. Y hoy en día justamente estamos trabajando en un nuevo relevamiento porque hay muchísimos más emprendedores, recuperadores y bueno, es una de las metas nuestras que nos planteó como objetivo, trabajar o poder brindarle recursos tanto de gestiones o líneas de crédito particular. Simplemente hacer los nexos con las entidades financieras para que esta informalidad que hoy en día se viene trabajando, pase a ser posiblemente proyectos de emprendimiento, pymes, actividades familiares dentro de un marco que puedan ser sustentables. Entonces, y están surgiendo. Justamente en estos últimos días estamos trabajando en un relevamiento nuevamente porque han surgido muchos emprendedores y los emprendedores han ampliado sus corrientes de residuos. Entonces estamos hablando que en un poco más de un año hemos tenido un gran avance en esto. Bien. A nivel industria es importantísimo destacar, contar con un parque industrial con terrenos disponibles, con la posibilidad de que se respete el cuidado del medio ambiente y a su vez las industrias que se quieran asentar o las que ya están y quieran realizar nuevas producciones con los subproductos o estos ya no denominados desechos sino recursos, facilitar que esto sea posible en un marco, digamos, donde la economía va por un lado y la intención de producir y que quede en la ciudad va por el otro. Sí, justamente nosotros estamos en contacto permanente con la gente del parque, con Celeste que también forma parte del equipo técnico y han llegado en este último año también muchos proyectos que tienen que ver con esto. O sea, directamente procesos que apuntan a la economía circular. Algo buenísimo, algo en realidad nosotros vemos como muy positivo que emprendedores locales y también de afuera se quieren erradicar en Río Tercero porque ven como está esta posibilidad de poder trabajar en procesos de economía circular. Así que estamos muy contentos con eso. Y también, como vos habías comentado, en la parte privada nosotros venimos trabajando y en contacto con muchas empresas. Y en todas las empresas que nosotros vamos y planteamos el tema es algo que muchas ya lo tienen gestionado, que es cierto, y las que no lo ven esto como una posibilidad de poder canalizar todos esos residuos que ellos generan gestionados adecuadamente. Desde empresas que su residuo tiene que cargar un bolquete y llevarlo al basural, hoy en día están trabajando ya en separar arena origen, en gestionar ciertos reciclables con fulano de tal, otros reciclables... Bueno, ya hay... Tanto a nivel como ciudadano como a nivel empresarial está eso, está eso y es una cuestión que cada uno pone su granito de arena para hacer las cosas bien, bien gestionadas. Entonces, cada reunión que vamos y hacemos es sumamente positivo la respuesta, tanto del ciudadano como el de la empresa. Claro, es un área que se mira con buenos ojos y a su vez esta posibilidad de que sea política pública y que sea considerado también como prioridad o que es importante para otros municipios mirar una ciudad que tiene implementadas estas políticas de cuidado ambiental también se mira con buenos ojos. Hay un cambio de paradigma a la hora de tramitar, de hablar de un ejemplo u otro. O les ha pasado en etapas previas, donde tenían que viajar a otras ciudades a ver modelos donde se podía mejorar la calidad de la productividad y de acá a unos años Río Tercero sería modelo para otros lugares. Sí, de hecho nosotros estamos trabajando, hemos trabajado visitando a otros municipios, hemos visto propuestas, hemos trabajado fuertemente con la comunidad regional para la puesta en marcha de la planta. Entonces hemos estado en contacto con localidades vecinas, localidades lejanas, pero con modelos y con estructuras similares a la nuestra. Entonces estamos en contacto también. Y otra cosa que quería remarcar, ya estamos participando desde el segundo año que estamos participando en la cumbre de economía circular, donde en realidad hay nuevos paradigmas también, hay nuevos horizontes a donde apuntar con el tema de la gestión de residuos, de la bioeconomía, la generación de energías limpias, hay cosas nuevas que hay que ser ávidos de poder leer, recibir esto porque en realidad hay tecnologías que ya están disponibles para ser trabajadas. Qué bien. Ángel, no es un área independiente, digamos, tiene vinculación directa con áreas de ambiente de la municipalidad, digamos, no es que se trabaja solo. Dentro de la dirección de economía circular está el área de Girsu y está el área de ambiente. Estamos dentro de la órbita de la Secretaría de Economía con vinculación con las distintas áreas. Entonces dentro del área de ambiente estamos en relación constante y permanente con Defensa Civil, con la Secretaría de Seguridad para ser un área técnica en la respuesta y en colaboración con las industrias, con el polo químico. Entonces estamos trabajando de forma coordinada y con todas las áreas. Claro, habla de una consecuencia, de algo que venía teniendo quizás estos perfiles y se ha ordenado para lo que se viene, porque se necesita. Estamos trabajando fuertemente con educación, que ya lo venimos haciendo, la idea es también potenciarlo. Trabajamos con todas las áreas, en todos los eventos, con cultura. Cultura es importantísimo porque todo esto de los nuevos paradigmas, la concientización, la capacitación a través de eventos, de jornadas integrales. Entonces nos hacemos eco de todas las actividades que se desarrollan desde el Estado para poner nuestro granito de arena. Claro, en lo social uno encuentra un espacio directo de aplicación de los contenidos, de los saberes, de la pedagogía que hace falta para que la sociedad responda en eventos primarios, podríamos decir, para que después en su casa sepa qué hacer. O hable del tema, por lo menos. Siempre dijimos, en todo este proceso, para llegar a un cambio cultural, tenemos que cambiar hábitos. ¿Y los hábitos cómo se cambian? Primero, capacitándonos, tomando conciencia, poniendo nuestro granito de predisposición, que lo vemos, y acompañado también con políticas públicas que puedan proyectar, al cambio de un cierto tiempo, cambio de hábitos. El cambio de hábitos después decanta en un cambio cultural, que es lo que nosotros apuntamos, ¿no? En toda esta materia de gestión de residuos y demás, tenemos que trabajar bastante. Gracias por tu visita. Necesitábamos darle un cierre a este año, hablando de algo que recientemente fue anunciado cuando te vimos, ¿no? Asumir esta coordinación y darnos cuenta que era la consecuencia de algo que ya se venía trabajando, que se ha ordenado y que se le ha dado prioridad y que avizoramos un buen futuro para la ciudad de Río Tercero, porque nos toca a todos trabajar, no solamente al área, ¿no? Nos involucra y es una trazabilidad directa entre la ciudadanía, las instituciones, el ambiente y, bueno, y el municipio regulando y mirando, por supuesto, y generando. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ángel.